bueno mi gente esta es la manera en lo cual yo hice este humilde screen green o la mujer conocido como el chroma gate que es conocido como la pantalla verde pues aquí estos fueron los elementos que utilicé obviamente utilizando el programa de filmora ya que tenía pues obviamente este programa lo tuve que actualizar porque no me aparecía en el otro filmora que tenía porque no estaba actualizado que era el 9.0 no me aparecía el rastreo de imagen vuelvo y repito no me aparecía el rastreo de imagen y por lo tanto procedí a buscar aquí en esta plataforma de youtube como poder hacerlo y pues me di de cuenta que una de las cosas que tenía que hacer era actualizarlo y lo actualicé y pues así pues más o menos me quedo este es el primero que hago vamos a seguir practicando y seguirlo poniendo aquí en nuestro canal de youtube así que en este avión militar era un avión bombardeo bombardeo donde me envidó prácticamente parece un auto de ataque tratando de tumbar el avión pero luego yo me hago un contraataque haciendo una defunción masiva así que nada espero que les haya gustado suscríbanse y denle aquí a la campanita para que cada vez que te ha servido suban nuevos vídeos leyen notificaciones será hasta la próxima